Hay algo más allá, no te quema duda Estamos en otra, estoy de vuelta, solo es una Es ancha y corta, yo me explayo la innatura Me sale solo, solo sé buscar y buscar Te escribo claro, aunque siempre tuve dudas El humo y fuego y viajo son otras alturas Los locos que sacaron jugan su locura Porque pa' construir de nuevas algo tiene que explotar Batalla, sexo, la pan en mi almohada Me despiertan pa' decirme que no existe cura Cuando el alma viene por delante Balsamo mental y cojo altura Dulce sensación, esta lucidez de la locura Planto, riego, no cosecho, planto, riego, no cosecho Planto, riego, esto es eterno Mi supervivencia, quiero que dependa de un cuaderno De las letras que porten mis armas De como venzo a mis infiernos No tengo tanto que hacer Ni todo lo que hago tengo tanto que hacer No tengo tanto que hacer Ni todo lo que hago tengo tanto que hacer Ay, si te contaran las buenas, las malas Supimos derrapar, desgazar la suela Con una mochila con poquita plata A mí me late fuerte Llevame lejos, sangre caliente Sin prisa, pero no te olvides, ven a verme Tenemos de hace tiempo algo importante Que hacer Hay cosas que se saben sin tener que decirse Hay cosas que se tienen sin saber que las tienes Hay cosas que se saben sin tener que decirse Hay cosas que se tienen sin saber que las tienes Las nubes y los pájaros son apps En que nos vamos a quedar Si portamos patrocinio en nuestras pieles Regalamos nuestros gustos pa' gustar Y pensar que por sus cas Ya tenemos amor propio en nuestras sienes Nos programan para no estar presentes Y tomar diapositivas de cada minuto efímero Y los polímeros creciendo en tu comida húmeda ¿Qué más dará? Que cada vez sea más fake la verdad Que durará hasta que todos exploten Hasta que nadie les pare Hasta que la muerte nos separe Que durará hasta que todos exploten Hasta que nadie les pare Hasta que la muerte nos separe No tengo tanto que hacer No tengo tanto que hacer No tengo tanto que hacer Ni todo lo que hago Tengo tanto que hacer No tengo tanto que hacer Tengo tanto que hacer No tengo tanto que hacer, ni todo lo que hago Tengo tanto que hacer, ni todo lo que hago Tengo tanto que hacer